Hola a todos chavales, soy Dario Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy tenemos muchas cosas encima de la mesa y es que no falta absolutamente nada para que comiencen los playoff, más o menos unas tres semanas y media y la verdad es que en cada partido, en cada jornada hay muchísimas cosas en juego y ayer por ejemplo Los Golden State Warriors se metieron en serios problemas al no ganar el partido frente a Memphis, una rivalidad que poco a poco va creciendo y va creciendo y va creciendo y vimos gestos como el de Clay Thompson teniéndole que recordar a Dillion Brooks que han ganado cuatro anillos pero también comento lo siguiente, Clay hay que empezar a ganar a Memphis, Memphis va segundo, bueno tercero al lado de Sacramento Kings empatados a victorias y derrotas, seguramente consigue la clasificación Jamoran va a volver para los playoff y Golden State Warriors ahora mismo está en serios problemas, ojo el pasado si cuenta, es una auténtica leyenda de la NBA Clay Thompson y los Warriors son una dinastía pero tienen que preocuparse por el presente porque la verdad es que no pinta nada pero que nada bien con el dato que vamos a dar en el vídeo de hoy Como siempre antes de comenzar quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, lo tenéis allá abajo chicos y también te invito a que te suscribas a mi canal de Youtube, los 14.500 están a la vuelta de la esquina y yo sé que podemos conseguirlo Así que chicos tenéis el botón de likes, tenéis el botón de suscribirse, es totalmente gratis, lo dejo en vuestra mano Vamos a comenzar chicos con el vídeo de hoy y es que hay 8 partidos de la jornada de ayer de la cual tenemos que hablar en el vídeo de hoy Y la verdad, hay bastantes cosas interesantes, lo primero de todo, como hemos empezado con el vídeo hablando de Warriors, vamos a pasar al primer partido y es que Memphis 133-119 Golden State Warriors Memphis sigue metiendo el dedo en la llaga para unos campeones que no son capaces de ganar fuera de casa Y ojo porque son 11 derrotas de manera consecutiva fuera de casa, un récord total de 7 victorias y 32 derrotas cuando no juegan en el Chase Center Y es un dato demoledor chicos porque yo creo que si Warriors tiene o quiere tener opciones de luchar por el campeonato de la NBA pasa obligatoriamente por ganar partidos fuera de casa Y es un dato tan demoledor chicos que creo que es el pie que coge a sinceramente de los campeones Creo que no van a poder ganar el campeonato si no mejoran drásticamente No sé si es por falta de confianza, al no estar con su público se vienen un poco abajo y no juegan de la misma manera No sé si está afectando todo el tema de Andrew Wiggins, que sabemos que se va a perder todo lo que resta de temporada por problemas familiares Pero el equipo no termina de arrancar fuera del Chase Center y si quieres ganar el anillo de la NBA es obligatorio hacerlo Memphis ayer hizo un auténtico partidazo sin Jamoran, sumó su tercera victoria consecutiva Sigue apretándole las tuercas a Sacramento Kings 31.7 rebotes, 3 asistencias, 4 tapones para Jaren Jackson Jr. que está adquiriendo ese papel de líder mientras Jamoran poco a poco se va recuperando 26 puntos, 4 rebotes de Desmond Bain y partidazo, tuve que decirlo, de Dillion Brooks 18 puntos, 100% desde la línea de 3, 0 pérdidas y 3 rebotes y 3 asistencias Victoria de Memphis frente a Golden State Warriors que es la tercera consecutiva Y que se meten problemas, estaban tranquilos como quintos, septos en la conferencia oeste Una mala semana y te vas al pozo del play-in Ojo porque a los Lakers le ha pasado algo parecido y ahora mismo están en serios problemas Se vienen por delante partidos importantes para intentar salvar esta dinámica tan negativa Y además el partido nos dejó el típico trust talking entre Dillion Brooks y Golden State Warrior Y pudimos ver a Klay Thompson desde el banquillo recordándole que tiene 4 anillos Y esto sinceramente me parece un gesto icónico porque me ha recordado muchísimo a cuando Kobe Bryant lo hizo en un partido de Los Ángeles Lakers frente a Dallas Maverick recordando que había ganado 5 anillos Pero sí, hay que decirle también a Klay Thompson que eso es el pasado Fueron los campeones la temporada pasada, eso está muy bien Pero el actual presente es ahora Hay serios problemas para clasificarse en post-temporada Memphis no es que digamos que vaya mal Van terceros con todos los problemas extradeportivos que están teniendo Están ganando partidos y encima se oficializa la vuelta de Jamoran Yo lo único que pido es una serie a 7 partidos Si puede ser en primera ronda entre Memphis y Golden State Warriors Porque la rivalidad está servida y el espectáculo también Vamos a pasar chicos al siguiente partido de la jornada Derrota muy dura para Boston Celtics que se mete en problemas 117-118, Utah Jazz tapón ganador Las defensas también ganan partidos del rookie Walker Kessler También sumó 12 puntos, 14 rebotes Partidazo también de Lauri Markkanen con 28 puntos y 10 rebotes Y Utah que sigue en puestos de play-in por si Oye, estamos reconstruyendo pero si podemos competir Y jugar la primera ronda de play-off con el equipo actual que tenemos Mejor que mejor Y chicos, ¿por qué digo derrota dura y derrota peligrosa para Boston Celtics? Porque con la victoria de Philadelphia 76 en el día de ayer Que ahora comentaremos Han bajado al tercer puesto de la conferencia este Y empieza a ser preocupante el nivel de juego Creo que a Maciula se le está viniendo el equipo abajo Son terceros cuando eran primeros hace un mes De manera bastante holgada en la conferencia este Y de bastante superioridad sobre el resto de los equipos Y ahora mismo en una hipotética ronda de play-off Si consiguen clasificarse en primera ronda Ganar su primer enfrentamiento Se enfrentarían en semifinales de conferencia a los Bucks Que yo creo que es el equipo A intentar evitar a toda costa Antes de llegar a las finales de conferencia Y Philadelphia se está haciendo un temporadón Y se ha comido a los orgullosos verdes De una manera increíble Podríamos hablar de cansancio Que yo creo que es una de las principales razones Demasiada carga ofensiva para Jason Tatum y Jalen Brown Creo que no están teniendo el suficiente descanso Y yo en el mercado NBA pensaba que los Celtics De verdad iban a fichar a un jugador como Del estilo Teren Ross Para un poquito salvaguardar La consistencia física de Jalen Brown y de Jason Tatum Y de que puedan descansar algunos partidos Aunque la victoria no esté asegurada Y creo que a 12-11 partidos De llegar a los playoff Creo que Boston llega en el peor momento de la temporada Veremos poco a poco si van mejorando Pero por ahora La derrota de ayer es bastante grave New York Knicks 116-110 Denver Nuggets Denver que sigue perdiendo partidos Ojo con Sacramento Que está a tan solo 3 partidos y medio Y todavía puede ser Que no consigan ese primer puesto De manera oficial en la conferencia oeste Y también están perdiendo crédito en las papeletas Para que Nikola Jokic consiga su tercer MVP De manera consecutiva Por parte de New York Knicks Es el mejor equipo de la década Sin ningún tipo de duda 20 puntos 7 rebotes 4 asistencias de Jury Randle 24 puntos de Jelen Branson Y 21 puntos de Rigi O sea, perdón De Jury Randle Branson Y Rigi Barrett Como comento Es el mejor equipo de la década Para New York Knicks El equipo de la Gran Manzana Ayer fue su victoria número 43 Y poco a poco Se está afianzando Jugar esa primera ronda De playoff Contra Killebran Cavaliers Que posiblemente sea el rival Que mejor le conviene Orlando 113-108 Los Ángeles Clipper Hay que hablar obligatoriamente Del nivel de Markel Fools El que fue número 1 Del draft de 2017 Está haciendo su mejor temporada En la NBA Y vemos como poco a poco Se está convirtiendo En el base titular Del proyecto joven De Orlando Magic Y claro Parece que Markel Fools 2017 Han pasado miles de años Si Han pasado unos cuantos años Pero Markel Fools Tiene 24 años Recién cumplidos Tiene muchísima carrera Por delante Y es un jugador Muy espectacular Ayer 28 puntos 6 rebotes 4 asistencias Y 6 robos Clave en la victoria De Orlando Sobre Los Ángeles Clipper Está promediendo 14 puntos 4 rebotes 5,6 asistencias Y 1,8 robos En 27 minutos Por partido Ojo con Markel Fools Porque si poco a poco Va superando Todos los problemas De lesión Podría ser un jugador Increíble En la reconstrucción De Orlando Filadelfia 76er Lo hemos comentado No para de ganar 141-121 Indiana Pacer Filadelfia Consigue su octava Victoria consecutiva Están en el mejor momento De la temporada Ayer no jugó James Harden No hizo falta Victoria holgada Y chicos Meten miedo Al resto de la NBA Y sobre todo A la conferencia este Porque los playoffs Están a la vuelta De la esquina Y de verdad Que es un equipo Temible 31-77 de Joel Embiid En 29 minutos Facilito Para descansar Y estar preparado Para el siguiente partido Y 31,7 asistencias También de Tyreek Maxi Son segundos Superan a Boston Celtics Están igualados En victorias Y derrotas Pero por el duelo Individual Entre ambas franquicias Filadelfia se coloca Segundo Y ojo Que no se relajen Los Bucks Porque están a tan solo Dos partidos De ser el mejor equipo De la conferencia este Minnesota 107 122 Toronto Raptor 28,7 rebotes De Fred Van Vliet Y 27,10 6 de Pascal Siakán Toronto Raptor Que desde la incorporación De Jacob Powell Sigue subiendo puestos En la conferencia este Para ver si pueden jugar Primera ronda De playoff Miami 99,113 Chicago Bull Segunda victoria En dos días Para los Toros de Chicago 24,5,10 De Demar de Roussaint Y 18,4,7 De Zach Lavin Y en el último partido De la jornada Sacramento sigue apretando El acelerador Récord de 8 victorias En los últimos 10 partidos Y asegurando a toda la NBA Que quien se enfrente A Sacramento en playoff Va a tener serios problemas De pasar en primera ronda Posiblemente hay muchos equipos Incluso nosotros mismos Como periodistas Que tachan A Sacramento Kings Como a la Cenicienta En primera ronda de playoff El cual Warriors Minnesota Los Clippers Los Ángeles Lakers Podrían buscar Una presunta eliminatoria Pero no creo Que sea nada fácil Y es que ayer Domanta Sabonis Volvió a hacer lo mismo De siempre 39-10 Y 19 puntos Para que Egan Murray El rookie Está dejándome Personalmente Muy buenas sensaciones Tercera victoria consecutiva Frente a unos Washington Wizard Que dicen adiós Poco a poco A sus aspiraciones De jugar playoff En la conferencia este Chicos Esto ha sido todo Como siempre Dejar un like Suscribiros Y nos vemos mañana Con muchísima más información Un besito a todos